Bueno, una auténtica locura se está viviendo en Estados Unidos tras el fichaje de Messi por el Inter de Miami. Vamos por partes. Primero, hay mucha expectación por saber cuándo va a ser el debut oficial de Messi con el equipo de Florida y para eso se barajan tres fechas. La primera, dos partidos que el equipo juega fuera de casa. El 8 de julio contra el DC United y el 15 de julio contra el San Luis City. Y luego la tercera fecha sería ya en el campo del Inter de Miami el 21 de julio en la Leeds Cup. Un nuevo torneo reconocido por la CONCACAF que mide equipos de la Liga Mexicana y la MLS Americana. El partido sería contra el Cruz Azul Mexicano y ya se habrían pagado por ver el debut hasta 9.000 dólares por una entrada. Pues bien, fuentes cercanas a la MLS contactadas por EFE afirman, consideran que las dos primeras fechas son bastante improbables. Que el debut de Messi es más probable cuando juegue su equipo en casa. Por tanto, el 21 de julio es la fecha que más posibilidades tiene de ser la del debut de Messi en la Liga Estadounidense. Para este 21 de julio el equipo jugaría contra el Cruz Azul Mexicano y ojo, las entradas están a partir de un mínimo de 400 dólares en la plataforma Vivid Seeds. Para el partido del 8 de julio las entradas están a partir de 95 dólares, mientras que para el próximo 15 ya cuestan 250. Y vamos ahora con las palabras del meta del equipo de Nick Marsman, portero del Inter de Miami, que ha sorprendido con unas declaraciones respecto a la llegada de Messi al equipo. Ojo a sus palabras, personalmente creo que el club no está listo para la llegada de Messi. Tenemos un estadio temporal, la gente puede saltar al césped, vamos al estadio sin seguridad. Ojalá que venga, pero creo que no estamos listos, así lo dijo en declaraciones a Espien. Algo que tendrá que cambiar sí o sí el club para que no haya ningún problema. Las palabras de Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, sobre la decisión de Leo Messi de finalmente optar por la aventura americana. Ojo a las palabras, yo le noto un cambio en los últimos días, semanas, de que quizás no lo veía tan claro. Y hay que respetarle, muchas veces no nos ponemos en la posición del otro, nos falta un poco de empatía como sociedad. Ser Messi no debe ser fácil, nunca tiene tranquilidad, siempre está en el foco, tiene que ser un 10 en todo, en el campo, en todos lados. No puede fallar nunca, así lo dijo el míster, que agregó lo siguiente. No la ha pasado bien durante estos dos años y no quiere más este tipo de presiones. Es normal, la ilusión se genera porque hemos hablado los dos. Hemos hablado mucho, nos hacía ilusión a todas las partes, primero a él, luego a mí y luego al club. Pero las circunstancias no se han dado, con naturalidad lo ha explicado él muy bien. Es normal que quiera bajar un poco la presión y la tensión, quiere una vida más tranquila, más familiar. Aquí iba a tener una presión de 10 otra vez, ha preferido otra cosa. La decisión es totalmente personal, es de Leo y hay que respetarle. Siempre dije que dependía de él y al final él ha decidido, así lo dijo Xavi. Bueno chicos, mucha gente se está preguntando aún a estas horas por qué Leo Messi ha decidido fichar por el Inter de Miami. Cuando las otras dos opciones que tenía encima de la mesa parecían más probables. Primero, porque la del Barcelona le ofrecía jugar en el fútbol europeo al primer nivel una temporada más y poder despedirse como él se merece en la ciudad con Dalí. Y por otra parte, la astronómica oferta que tenía encima de la mesa del fútbol saudí, donde le ofrecían entre 400 y 600 millones de euros por temporada. Y el tercero en discordia, el Inter de Miami, se llevó el gato al agua. Pero por qué Messi eligió a Estados Unidos, incluso el Inter de Miami, teniendo en cuenta todas estas informaciones que llevaban días y semanas en el candelero, ha dado la bienvenida a Messi en redes sociales con un vídeo en el que aparecen varias capturas de informaciones de varios periodistas y medios de comunicación donde hablaban del posible fichaje de Messi por el Barcelona o bien por el Al y Lal. Pero como decimos, ¿por qué Messi se ha decidido por el Inter de Miami? ¿Qué contrato ha firmado con ellos? ¿Qué variables va a cobrar? Bueno, vamos ahora a mirarlo con todo lujo de detalles. Y es que según una información del diario francés L'Equipe, Messi está cobrando a día de hoy, porque recordemos, hasta el 30 de junio no acaba contrato. Está cobrando unos 3.375.000 euros al mes, que anualmente son unos 40 millones y medio de euros. Por delante de él se sitúan Neymar, con 3.675.000 euros y los 6 millones de euros al mes que está ganando Kylian Mbappé. Pero a pesar de estas cantidades, Messi, con su fichaje por el Inter de Miami, no estará precisamente perdiendo dinero. ¿Y por qué? Porque la MLS, la Major League Soccer y su club, el Inter de Miami, le han ofrecido una suma de dinero bastante jugosa por diferentes vías. Cobrará, por un lado, 50 millones de euros por temporada, que equivalen a unos 54 millones de dólares. Además de un porcentaje de las ganancias de los derechos de retransmisión y coste de suscripciones del MLS Pass. Pero no se queda ahí la cosa, porque también el crack de Rosario va a cobrar un porcentaje de la venta de productos de la marca Adidas de la Liga y más beneficios, como también acciones del Inter de Miami. Aunque en la Liga Americana existe el tope salarial, también existen los jugadores franquicias, conocidos como jugadores designados, que pueden sortear ese límite. Pero Messi va a recibir aún más beneficios. Va a recibir un porcentaje de ingresos por los derechos de televisión, porcentajes de acciones en la franquicia, negocios inmobiliarios en Florida, un terreno para la AFA, Asociación de Fútbol Argentino, en la ciudad de Miami. Y por último Messi también será la imagen de la próxima Copa América que se va a disputar este próximo año 2024, que se realizará recordemos en Estados Unidos. Y también va a ser la imagen del próximo mundial, el de 2026. Por tanto, y como también afirma uno de los medios de comunicación en Internet más importantes de Estados Unidos de Athletic, la MLS por un lado, junto con Apple y Adidas, han jugado un papel importantísimo en las negociaciones para poder fichar finalmente a Leo Messi. Otro aliciente que puede tener Leo Messi ahora jugando en Estados Unidos es poder participar en la Copa Libertadores. Y es que el presidente de la Comebol, Alejandro Domínguez, abrió la posibilidad a los equipos de la Major League Soccer para que disputen dicha competición a través de una imagen. También el máximo mandatario quiso dejar claro su agrado de cara a que Leo Messi juegue el próximo torneo continental de clubes en América con el siguiente mensaje. Leo Messi, la Comebol Libertadores, te espera siempre. Bueno, Messi ya tomó una decisión sobre su futuro, se hizo oficial, ya como todos sabéis, va a jugar en el Inter de Miami las próximas cuatro temporadas. Y eso no ha sentado bien en depende de qué sectores alrededor del FC Barcelona, ya sean medios de comunicación, incluso el propio club que hizo un comunicado oficial contradiciendo algún aspecto que comentó Messi en una entrevista que hizo a Mundo Deportivo y Sport, donde dio todos los detalles sobre su decisión y más aspectos de, por ejemplo, el pasado más cercano y todo lo que ha tenido que vivir en París. Pues bien, empezamos por el programa de humor de TV3 Polonia, que ha hecho una especie de gag del argentino, habiendo tomado ya la decisión de irse al Inter de Miami. En este gag aparece una persona con la camiseta de la selección argentina sin mostrar el rostro, con una voz imitando a Leo Messi y lo muestran haciendo una maleta y haciendo chistes de su amor al dinero, de por qué rechaza al Barcelona, de que va a ir a una gran liga donde hay jugadores de gran nivel como Ricky Puig, dejando un mensaje que al fin y al cabo era un silencio total, hablando en catalán, diciendo que en el Barcelona ya tienen su sustituto, Ansu Fati, todo esto riéndose. Y finalmente acaba en el vídeo con el doble de Messi pidiendo a su papá que le ayude a cerrar la maleta, esto es lo que han hecho desde Polonia.